No quiero admitir nunca, pero hay algo ahí. Siempre hay algo. Vaya hostia. Wow, me la conmigo. Vale. Mierda. ¿Dónde está? Vale. Bueno. Ataca. No. 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 Vale, muerto ¡Muere! No, no puede ser ¿Qué te ha dicho? Que habíamos cometido un terrible error Vale, era del lobo Me gusta el nombre Invoca un lobo espectral que se abalanza sobre los enemigos tres veces ¡Uh, esto me gusta! ¡Muño, qué guapo! Eh, a ver Luego detenga el nepe gigante detrás de mí Ya acaban de enterar ahora La magia Eh, sí Apuñala Chico, lee esto Chico, ¿qué pone aquí? Que sepas que solo me hablas cuando necesitas algo ¿Hay algo que quieras decirme? He dicho que solo me hablas cuando necesitas que te traduzca algo Si mamá estuviera aquí Si tu madre siguiera con vida, no estaríamos haciendo esto Cierto Atreus Olvídalo Vale La vida es muy triste De esta gente ¿Estaba en la luz? ¿Quién? Ya lo sabes No No estaba allí Tampoco es que te hubiera importado que estuviera... Vigila esa lengua, chico Hasta que acabe el viaje Uno de los dos debe mantenerse centrado No confundas mi silencio con falta de duelo Llora a tu manera Y yo lo haré a la mía Lo siento No sabía que... No Lo entiendo No sabes cómo soy Sé que no ha sido fácil En la luz Sentí pasar solo un momento Si eso te sirve de algo Me... Alegro de saberlo Que aproveche Riz Por cierto Entonces ¿Volvemos a Midgard? ¿Nos enfrentamos al aliento negro? ¿O hay algo más por hacer en este reino? No, no Me gusta Alkheim es un lugar precioso Pero La guerra lo hace ¿Ves? Con ojos de niño En la guerra Un soldado solo ve belleza En la sangre del enemigo El resto de él está perdido A veces para no volver Tú Conoces la guerra ¿Verdad? Las guerras se libran por dos motivos Por supervivencia O por sacar algo de ellas Los mejores soldados ¿De vuelvo? ¿Y habéis estado ocupados? ¡Qué observador! Algo le gusta el chat turbio No sé, dímelo tú En Midgard hay un templo abandonado Que un enano amigo mío Convirtió en su almacén personal Está lleno de tesoros de toda clase Que reunió durante sus viajes por los reinos ¿A través de los reinos? ¿A cuáles fueron? Fafnir era un coleccionista agresivo Llamémoslo así De artilugios mágicos Cuantos más tenía Más deseaba Ningún reino le parecía peligroso Ninguna reliquia arriesgada Incluso se aventuró en Niflheim Para buscar una piedra de afilar Sería una buena piedra de afilar ¿A dónde va esta historia? Ahora lo verás Resulta que tengo una piedra de acceso Al almacén de Fafnir Quizás encontréis algo útil allí Bien Gracias, Indri No las merece Ah, y... Si encontráis la piedra de afilar Pues... Alguien de Paraguay Tengo más de un seguidor de Paraguay Pero creo que aquí Ahora mismo en este directo No hay nadie Creo Estuve allí hace más de un siglo Y está lleno de todo tipo de inmundicias ¿No se molestará si le robamos sus cosas? Oh, jejeje ¿Qué va? Está muerto Oh, te sobré Ah, disculpa No tienes que disculparte Estas cosas pasan cuando se viaja de reino en reino Recogiendo objetos impagables Que no le pertenecen... Yo se lo digo Que turbio las conversaciones de Ana si el lobo no las supe Bueno ¿Había algo más que tratar? Yo podría decir gente, pero... Por respeto no lo digo Coméntame Las voces de mi cabeza No es la primera vez que las oigo Cuando conocimos a Brock Su animal me advirtió de que había algo que se escondía en los árboles Por eso no quería pasar ¿Te habló? Bueno Yo podía sentir lo que sentía el animal Lo que temía Avísame Si vuelve a ocurrir ¿De acuerdo? Lo prometo Lobo siendo lobo Tuturu tutu ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Tenemos la luz Amigar Si Eso ahora mismo no es necesario ¿No? Qué raro es pensar que todos los reinos existen en el mismo espacio Uno sobre otro En móvil sí Ah, vale En móvil no han puesto lo de que aparezca abajo o arriba el... 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 Tiempo Lobo ¿Eres español? Sí Españita Te tienes que meter en tu canal Franchute Ya te parto la boca, eh Mira cómo te gusta, eh Le dices tú solo Hemos vuelto de otro reino Y de ver a tu hermano Bueno, no en ese orden ¿Dejaste que ese tontaina cogiera tu hacha? ¿Mhm? Sabes que ha perdido su talento, ¿verdad? Un buen día cogí y me fui ¡Ja! Intentaba arrastrarme junto a él Ah... ¿Se ha cargado a nuestra chica? Al contrario Incluso un cerdo ciego caga una trufa de vez en cuando ¿Pero sabes lo que de verdad cuenta? La consistencia Y eso es algo que a mí me sobra a puñados ¿Qué has hecho? Nada Mejorarla Ah... Cuando se te quite esa cara de asombro Tengo un favor que pedirte ¿Qué pasa, enano? Hay un alquimista Ambari Que trabaja junto a las minas de Volundur No sé nada de él desde hace... No sé A mí tampoco Me fío de lo otro Que es como más majete, ¿sabes? Ese enano como yo Llevo un vistoso anillo verde Me debe un favor ¿Lo buscarás? No Buah, hace muchísimos años Me dijo un chaval Si subes Hello Kitty Online A YouTube Me suscribo Como ocho años después Todavía no lo he hecho Es maravilloso Se acabó Se acabó la paz y el silencio Esto que... No tengo pasta En general No tengo pasta para nada Es siempre un placer Ahora pidaos Vámonos ¿Te acuerdas del camino de vuelta al aliento negro? Por supuesto Tenemos que atravesar el puente hasta la torre de Vanaheim ¿Vamos a por el aliento negro? O a explorar Es que no pude No pude No pude hacerlo Tuve que ir Esa estatua de Thor Antes con la barca Al salir de la cueva de la ruta Y esa ¿Qué dirección es? Es media mañana El sol está ahí Así que... Eso es el sur ¿Sumo este? Bien Vale La madre que lo parió Vale Lo que estaba diciendo Fui a la clínica Y estuve como ciego Todo el día ¿Sabes? Incluso ayer hice directo Pero... Estaba todavía un poco Cabrón Si va a usar un comando Tengo que ponerlo así, tío Tengo que ponerlo así Espérate O sea... En teoría En teoría Lo tengo puesto así Pero se me bugueó Y creo que se me borró Espérate Lo voy a poner de nuevo, tío Creo que se me bugueó Y hizo... Y murió Así que voy a ponerlo de nuevo Menos mal que te ha dado por comprobarlo Vale Vale Ya está puesto de las dos formas A ver Pero si es lo mismo ¿Qué estás haciendo ahora? Estas tampoco sé leerlas ¿No has visto el otro? Pero son diferentes a las demás Venga, anda, chao Anda, mira La magia de la bruja aún cubre esas varas de desdén Nos ahorrará tiempo Ahora todo tiene mazantito Vale Pues ahí sí que no te puedo ayudar Así que Duro contra el muro Mucha mierda Bueno Mierda espero que no Venga, chao ¿Esto hace algo importante o...? Bueno, a ver Coño Mira aquí ¿Qué pone? Ajá Bien Cuidado con el Seid Cuidado con el Seidur Y aquellos que lo practican Su hechicería es traicionera e impredecible Al igual que las almas que la dominan Cuanto más poder invocan Más pierden de sí mismos ¿Así es como se convierten en apariciones? Lo más probable Ahí Ahí Aquí hay otro enano ¿Encontrasteis algo en el almacén de Fafnir? ¿Como una piedra de afilar? ¿Qué os llama más? No te puedo... ¿Cómo? Ya me suscribí y... Y vi cada segundo inicial de Detroit, Pekín, Jume Todavía no está subido todo Te explico... Es que antes tenía vídeo diario, ¿vale? O sea, yo todo lo dejo programado y ya está ¿Vale? Ahora... Ahora... Cambié la metodología hace unas semanas Y ahora todo lo que... Y ahora todo lo que... Todo lo de la semana se pasa... Se sube el domingo Con lo cual todo lo que estás viendo ahora se subirá el domingo Y si me he pasado otro juego esta semana se sube el domingo entero Desde el escalpítero uno hasta el último Lo preferí hacer así porque lo vi más... No sé... Mejor No tenéis que irlos corriendo por mi culpa A ver Coño ¿Dónde? Vale Hay que tener mucho cuidado De no pisar la porquería que dejan atrás Ya que es venenosa y además huele fatal Pero lo que te estaba diciendo El canal lo utilizo sobre todo para eso Para la gente que... No puede estar aquí En los directos Por ejemplo Nepe muchas veces Que... O está trabajando O tienen que hacer cosas En general Pero eso... Pero eso Para la gente que no puede estar en stream Pues se puede ver las cosas O que me acaba de seguir Y le gusta mucho Y le gusta mucho O algo Lo que hago O demás Pues tiene en el canal Todo Tiene como 900 y pico vídeos De... De yo haciendo el gilipollas Tío Kratos Tío Kratos Funciona Tenía razón Venga Vamos a terminar Por ejemplo Por ejemplo Este domingo Tienes la serie entera De Doom El de 2016 No el... Eternal Y si entras al Discord Te recomiendo Que lo silencies Porque los domingos Como tengo el este De los vídeos Se... Se peta bastante El camino Está bloqueado Pues trepamos A ver Madre decía Que antes de que desapareciesen Los gigantes visitaban Las montañas de Midgard ¿Desaparecer? Sí Parece que un día Decidieron marcharse Nadie sabe por qué Es posible que volvieran A su hogar ¿A Jotunheim? Puede ser Quizá la cara de la montaña Sea un homenaje A un gigante importante La boca Lo logramos Más aliento negro Vale Que por cierto ¿Cuántos años tienes? Dar Es como el de la puerta De Jotunheim Al templo de Tid Los gigantes Estuvieron aquí ¿Es un ciervo? No recuerdo historias De un gigante Con cabeza de ciervo ¿Quién será? No hay paso Pero sí un cuenco de arena ¿Qué dice? Ni bestia de yunta Ni ciervo temeroso Ni árbol inmóvil Oyen mi voz Allá vamos What the Vale ¿Puede ser? ¿En una cueva? ¿Puede ser? Consejo añadido Estos enemigos Están veloces Pueden ser difíciles De alcanzar Padre debe esperar A que se lanzen Contra él Y rechazar sus ataques Vale No hace falta Juntarlo El suelo, chico Eso no significa nada Falta algo Juntarlo Es la respuesta Libertad Sí, funciona Ahm Ahm Venga Voy Felsa ¿Qué hace? Pensé que habría un puente Estos gigantes Quieren probarnos más Bueno Hay un cristal en ese soporte ¿Lo entiendo? ¡Lioza! Eso ayuda, ¿no? Al menos veo Habrá que bajar para subir Los pasajes son pequeños Para un gigante ¿Por qué te ríes? Ah Era en serio Siempre soy serio Lo olvidé Madre decía Que nunca te interesó La historia Los gigantes son una raza Como los elfos Y las uldras No es que sean grandes ¿Y la serpiente del mundo? Vale En su caso Gigante significa enorme Pero solo hay una Vale Vale Verdad 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 ¿Qué mala pinta tienes? Vale. Aparición invocadora. Esta clase de aparición puede invocar pesadillas. ¿Las crea con su magia seyor o las lleva apretadas en su bolsa? Me pregunto cuántas pueden caber en esa bolsa tan pequeña. Si es una invocadora... Pesadillas de fuego. Esas pesadillas...